Lloro, lloro, lloro Y después viene la gananita que prácticamente... Lloro Mira, sí, es bastante contento porque ahora es un gran arena para la victoria Es un tremendo equipo, es un maldito del que hay que venir acá a jugar de suerte Gracias a Dios, tuve un constante victoria a ver que se va ganando Me estampó la ofensiva, ¿no? Mira, sí, en el primer juego no pudimos baquear Pero hoy, gracias a Dios, pudimos ejecutar las cosas Nosotros pudimos refunir en los momentos indicados y nosotras tuvimos la victoria ¿Esto es muy difícil para cambiar el juego de ayer y el de hoy? Cuando se finalice la madrugada, ¿cuál va a ser el día de hoy? Mira, el pobre es cosa de ajuste, el pobre... Tu nunca sabes lo que va a pasar, mira, pasó noche, salimos de junio a tres, dos y media de la mañana Pero nosotros venimos a jugar duro a tratar de ganar los encuentros Gracias a Dios, pudimos hacer lo que tenemos que hacer para ganar Después del encuentro de ayer y de la madrugada que finalice hoy ¿Ustedes pensaron en el encuentro del último aquí en Maratego? ¿O pensaban en ese mismo, en ese mismo encuentro, tratar de ganar esos cuantos? Mira, nosotros venimos aquí a dar el 100% Ayer perdimos, pero... Pero ya eso pasó, nosotros venimos a jugar jugo por vuelo Ha apurado y ni por irme, gracias a Dios, tuvimos que hacer la victoria Jesús, ¿qué tanto significa haber despertado la ofensiva? Quizás en el campo donde más se complica está en el país Mira, bastante bien, ahora vamos con... Vamos bastante positivo para Caracas Un campo donde se va a quedar bastante bien Es difícil vayar aquí, pero hoy lo pudimos hacer ¿Cuatro bandrones y ustedes se etaparon ahí prácticamente? Mira, sí, después tuvimos que conectar la bola bastante bien Ahora hay que seguir empajados, hay que seguir jugando duro Y tratar de conseguir la victoria que se vayan ¿Cuál es el encuentro en el final? Mira, recta, era 3 y nada, tratando de ser agresivo No me quería envasar porque... Era la carrera del perdedor que venía detrás de mí Pero gracias a Dios, hubo conectado bastante bien Muchas gracias Gracias